Conforme pasaron las horas, se ubicaron a las personas que se estaban reportando como desaparecidas. Al más reciente corte de las autoridades, de los 26 heridos, 4 siguen hospitalizados. En Jalisco, 2 se reportan graves pero estables. Uno en Querétaro, intubado y en terapia intensiva. Y uno más en la Ciudad de México, quien está fuera de peligro, pero perderá un ojo por los golpes recibidos. Se trata de Esteban Hernández Martínez, miembro de la Barra 51, identificado por sus tatuajes. Llevaba en el pecho el escudo del Atlas y la palabra Guanatos. Ese es el hombre que podría perder, bueno, que perderá uno de sus ojos por la golpiza tremenda de la que fueron objeto algunos de los aficionados. Gracias. Gracias.